Saludos, soy Sergio Cisterna, responsable de formación y análisis para Adminals Latinoamérica y te comparto este siguiente video análisis desmenuzando un poco las noticias y el precio de la acción del gigante tecnológico Apple que reporta resultados correspondientes al tercer trimestre del 2023, este próximo jueves 2 de noviembre del año 2023. Te voy a compartir acá nuestra pantalla para que podamos analizar precisamente la pantalla de gráficos diarios viendo el precio y la evolución durante el transcurso del año de Apple. Bueno, las acciones de Apple, la empresa de mayor capitalización bursátil en el mercado, han contribuido de sobremanera a la subida de los índices bursátiles en particular el 2023, junto por supuesto con las acciones de otras empresas tecnológicas de gran capitalización en Estados Unidos, como es también el caso del gigante manufacturero de chips con inteligencia artificial NVIDIA, ¿verdad? La temporada de presentación de resultados de este tercer trimestre que ya se encumbra en su tercera semana ha sido particularmente decepcionante para algunas empresas del sector tecnológico como sucedió hace una semana atrás con la matriz de Google Alphabet, como también ocurrió con Tesla, que ambas cotizan en el Nasdaq, por cierto, que se desplomaron tras sus respectivos informes. Sin ir más lejos, el Nasdaq, después de esta temporada de resultados hasta hoy, ha caído más de un 10% desde sus máximos, aunque como ustedes pueden ver en el gráfico ha subido casi un 30% del conjunto del año. Y cuando digo pueden ver en el gráfico me refiero a que pueden notar acá en mi cursor que desde la zona de precios mínimos que cotizó Apple precisamente al comienzo de este año 2023, particularmente acá en la sesión del martes 3 de enero, con la acción posicionada en el orden de los 124 con 3 dólares, independiente de estas correcciones que datan desde agosto a la fecha, se mantiene de todas maneras con un incremento importante, ¿verdad? En lo que va dentro de sus resultados en todo lo que va del año. Ahora me quiero detener particularmente en lo que señalaba recientemente con este inicio, por así decirlo, de un descenso o lateralización en esta zona que está congestionada en cuanto a la cotización del precio y me quiero detener acá, en esta zona que estoy marcando aquí con el lápiz, que tiene sin ir más lejos de hecho un gap bajista de mercado y obedece nada más ni nada menos, amigos, que a la última entrega de resultados de Apple correspondiente al segundo trimestre, que si bien reportó ingresos mayores a lo esperado, registró una caída fuerte en la venta de su producto estrella, que es el iPhone, ¿verdad? Y eso produjo precisamente este retroceso y va muy de la mano con lo que nos podría convocar en la próxima entrega que obedece a las ventas e ingresos correspondientes al tercer trimestre del año 2023. Apple en la actualidad ocupa nuevamente la segunda plaza en cuanto a teléfonos móviles más vendidos en mercado, ¿verdad? Siempre ha sido históricamente Samsung la empresa de teléfonos más vendida. Tienen un total de 20% en cuota de mercado, ¿verdad? Y Apple se mantiene en un 17% de cuota de mercado con 50 millones de unidades vendidas. Ahora, ¿dónde me quiero detener yo precisamente para entender un poco lo que pueda estar pasando con Apple y que puede derivar en los resultados que conozcamos el próximo jueves 2 de noviembre? Es lo que ocurrió hace dos meses y medio atrás precisamente cuando desde China emanaron, bueno, informaciones que se materializaron finalmente en la prohibición del uso del dispositivo en agentes de gobierno y, bueno, además también a ciertos porcentajes o parte de la población. China es el segundo actor de mercado más importante en la venta de los productos de la manzana. Sin ir más lejos, frente al último lanzamiento de distintas marcas, Apple reportó disminuciones en las ventas, mientras que Huawei, empresa china que se vio beneficiada con esta medida por parte del gobierno popular de China, Huawei duplicó sus ganancias, ¿verdad? La serie del iPhone 15 que se lanzó en septiembre ha registrado una caída del 6% en las ventas en su mes de lanzamiento frente al año anterior. Por supuesto que, bueno, todo esto que yo le señalo no considera el último trimestre del año donde Apple destaca históricamente por sus buenos rendimientos considerando el incremento natural de ventas hacia finales de años, además de otros fenómenos en mercados globales, como puede ser por ejemplo el Black Friday que se celebra en Estados Unidos y que este año se llevará a cabo, por cierto, el próximo viernes 24 de noviembre. Esto queda fuera de lo que es la entrega que vamos a conocer el próximo jueves 2 de noviembre. Y entendiendo todo lo que ha pasado principalmente con el veto desde China para el uso del iPhone y el incremento casi al doble por parte de Huawei, actor principal de competencia en este mercado, en el mercado chino, bueno, pueden marcar un poco el lustro y la tendencia de lo que nos podríamos encontrar para el reporte del próximo jueves. En esos escenarios, como pueden ver aquí en pantalla, y bueno, a todo esto dibujaba aquí precisamente este vacío de mercado que fue precisamente cuando conocimos la última entrega de datos trimestrales correspondiente al segundo trimestre de Apple, en verdad, donde precisamente a pesar de que las ventas fueron, los ingresos, bien digo, fueron mayores a lo esperado, las ventas particular del producto que es el iPhone reportaron quizás cifras por debajo a lo que esperaba el mercado y bueno, ya pudieron ver ustedes el efecto que generó precisamente la cotización de la manzana que hoy se encuentra en 170 dólares con 72 centavos el valor del precio de la acción. Por niveles técnicos, en cuanto a soportes y resistencia, en caso de encontrarnos con un reporte ya sea mixto o derechamente negativo, y cuando decimos mixto nos referimos a precisamente esta dualidad de que te pueden entregar quizás ingresos por sobre la media de lo que era el sentimiento de mercado versus quizás una baja en las ventas de tu producto estrella, se entiende como una mixtura o derechamente cifras decepcionantes podrían llevar en primera instancia a un retroceso del precio de la acción, primero que todo acá en este soporte que vemos por el orden de los 166 dólares y en segunda instancia lo teníamos marcado anteriormente, ¿verdad? Y es muy notorio, ¿verdad? Esta zona de soporte por el orden de los 161 dólares con 87 centavos para ser más exactos. Se entiende también que es una zona de precios, entendiendo que un poco más abajo tenemos el precio psicológico y el piso de los 160 dólares para el precio de la acción, que de hecho si se fijan acá siguiendo en mi cursor, precisamente ahí entre las últimas velas de la cotización del 12 de abril del año 2023 y el último zona de soporte que precisamente lo respeta con fuerza en la sesión del jueves 13 de abril es que está como este canal, esta zona de precios donde podría corregir a la baja la acción de Apple posterior a la entrega de los resultados del jueves 2 de noviembre. Incrementos para el precio de la acción, opciones alcistas, ¿verdad? Reportes que se encuentren por sobre la media de las expectativas de mercado en primera instancia, por supuesto, nos van a hacer llegar hasta acá, hasta la zona de los 182 dólares el precio de la acción de Apple, que bueno, si se fijan solamente en los últimos máximos que vivió en la quincena de octubre también nos reportan o nos devuelven, por así bien decirlo, hacia principios del mes de septiembre o inclusive mucho más atrás donde vemos que la zona de precios es bastante clara, de todas maneras entre medio. También hay otros canales quizás que pueden marcar una zona, una zona, como pueden ser acá los 179 con 60 hacia los 180 dólares el precio de la acción, inclusive, inclusive, bien digo, podríamos ver esto que estoy remarcando aquí en un rectángulo lila, como la zona, la zona de precio a la cual podría ir a buscar su precio de alza, ¿verdad? Y muy lejos, por cierto, de los máximos de este año, esta resistencia que ustedes ven acá posicionada en los 198 dólares con 17 centavos, obedecen a los máximos a los que ha cotizado este año el precio de la acción de Apple, que precisamente obedeció justo antes de conocer la entrega de resultados anterior que conocimos a comienzos del mes de agosto, para ser más exactos, el día 2 de agosto, ya con el mercado cerrado. Y también como alcance, señalarte que la entrega de resultados será precisamente el día jueves en esta misma modalidad. Una vez que suene la campana, se cierran los mercados en Nueva York, en Estados Unidos, vamos a conocer la entrega del reporte trimestral de Apple y que verá la internalización de estos datos en la apertura del día siguiente, con respecto a las acciones propiamente tales, no así el Nasdaq que tiene cotización continua, ¿verdad? Pero particularmente en la apertura del día siguiente. Y aquí también les invito a todos quienes están viendo este videoanálisis a que consideren un factor adicional. Cuando abra el mercado accionario el día viernes en Estados Unidos, ya tendremos también dentro de la mesa, por así decirlo, los datos de creación de empleo no agrícola y de tasa de desempleo en Estados Unidos, que impactan directamente también en los índices en Wall Street y sus respectivos títulos que transan dentro de ella. Todos estos factores son ideales que los tengas presente a la hora de realizar tu propio análisis técnico y fundamental personal, que lo puedas complementar con la información que nosotros te damos en esta pasada de videoanálisis para la próxima entrega de resultados de Apple, que cotiza, por cierto, en el Nasdaq. Espero que este videoanálisis te haya servido, que te sume en tu analítica personal y que te deje buenos resultados en la próxima entrega de resultados. Soy Sergio Cisternas, responsable de formación y análisis para Admirals Latinoamérica. Que estés muy bien. Saludos.